Ocho muertos y 22 personas rescatadas con vida y zozobraron a Yolen Miches. Al menos ocho personas murieron tras el naufragio este jueves en el este de la República Dominicana de una embarcación que se dirigía de manera clandestina a Puerto Rico, informó la Armada. El suceso ocurrió en las costas comprendidas entre Miches y Celedonio de acuerdo con un comunicado de la institución que precisa en un total de 22 personas han sido rescatadas con vida. Equipos de la unidad de rescate, buzos personal de los guardacostas se encuentran activamente buscando en el área para salvar vidas y evitar pérdidas humanas. Agregó, más pérdidas humanas. Agregó la nota, señores. Ahí está. Dios mío. No, pero yo le voy a decir algo. Al que hizo esa yola. En verdad. Abusador. No, y se va a montar. A Jason que la hizo, no se monta. Es como un amigo mío que se fue en una yola y arrancán. Y va muy bien ahí. Y por qué no se montó fulano, no? Porque ese fue el que la hizo. Se va a montar. Dios mío. Señores, miren esa yola. Bueno. El que sabe de agua, vea, cuadra esa yola. Mire, mire, cuadra de una tina. Sí. Aten en el haya allá arriba. Se había volteado eso. Plano. Plano, vea. Dios mío. Cuando esa ola le dio, se lo volteó a todo para atrás. Claro, de una vez. Pero si voltea, uno que no está ahí. Jorge, hasta los muñequitos enseñan a hacer los botes. Ay, yo, los botes, sí. Ay, yo. Todos los rescatados por la Marina de Guerra, ¿verdad? En la Armada. En esa yola que se sobró. Que se sobró esa yola. Y ellos. ¿Y qué cantidad de yola en total? Oye. Y ellos. 22. O sea. En toda la yola hay más de 10 mujeres. Porque eran 22 rescatados y 8 fallecidos. 30 fallecidos. 30 personas. Ese es el dato preliminar. ¿Cuánto? ¿Cuánto eran? 30 personas en esa yola. ¿En esa yola? En esa yola. ¿Iban una arriba de otra? Yo quiero pensar cómo era que iban en esa yola. 30 personas en esa yola. No, no, no.